Ya, ya, ya. Desde ahora ya. No, ya, ya. No, no, pues, juegón. Ya, ya, ya. Si quiere bailar, baila. Ya, ya, ya. Ya, ya. Déjenme por aquí. Me voy a poner un lado. ¿Quién tiene la cordón de cuero? Jajajaja. 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 Llamadita de andar saleroso, todo el que te mira, mal luego quisiera Pa' llevarte paso, compañera, por eso que a ti la me trae tan celoso Quiero ser un riso de tu pelo, y abrazarme de tu lindo cuello Cuidar esos ojos, como lo ser, andar todo el tiempo muy cerquita de yo Zapatita, cintura delgada, de peso apuntado y muy deformado Cuando pasas a todos provocan a ese pudranca que no han avanzado Quiero ser un riso de tu pelo, y abrazarme de tu lindo cuello Cuidar esos ojos, como lo ser, andar todo el tiempo muy cerquita de yo Bravo!